Ayer a la noche, cerca de las 7 y media, mataron a una mujer de unos 40 años que atendía a este negocio, a este local, de venta de alimentos balanceados para mascotas. Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, dos hombres llegaron hasta este lugar encapuchados, con embusos negros, entraron al local y allí la primera hipótesis, la primera información habla de un forcejeo con la dueña del local, una mujer de unos 40 años que termina recibiendo un impacto de bala a la altura del pecho y que muere prácticamente en el acto, para cuando llegó la ambulancia de examen, que está muy cerca de este lugar, encontraron a la mujer sin vida y no podían hacer nada. Algunos datos llamativos de ese primer momento, 7 y media de la tarde, cruzando la calle, el lugar en el que estamos hacia atrás está la estación de Don Bosco, un lugar con altísimo tránsito, un lugar con mucho movimiento de gente de manera constante, pero además es un lugar que tiene cámaras de seguridad. Lo que ocurrió después termina de agregar sombra a este hecho, porque los vecinos se acercaron, hablaron con la policía, le dijeron que esta mujer era muy conflictiva con ellos, que no tenían trato y que el trato que tenían era realmente muy malo, pero no solamente eso, que el local estaba usurpado, que ella no era la dueña, que no pagaba un alquiler y que tenía un conflicto naturalmente con el dueño del local. Mientras los vecinos declaraban, la policía esperaba que llegara la división científica para hacer las pericias. Cuando la policía científica llegó, se encontró que esta mujer tenía su teléfono celular, su cartera, su billetera, que no le habían robado absolutamente nada, que en una caja sobre el mostrador había unos 30 mil pesos, una caja de cartón con unos 30 mil pesos, pero el dato llamativo se declaró cuando empezaron a revisar detrás del mostrador. Allí encontraron que esta mujer tenía armada una especie de cama, como si estuviera viviendo dentro del local, no solamente trabajando con la venta de alimentos balanceados, pero además en bolsas de nylon encontraron 750 mil pesos en efectivo, una suma muy importante y además una suma muy llamativa, teniendo en cuenta que esta mujer la habían supuestamente asaltado y que los delincuentes no se llevaron ninguno de los elementos, incluida esta suma de dinero muy importante, 750 mil pesos que quedaron abandonados dentro del local. Y a partir de allí las líneas de investigación se abren para saber si esto se trató de una resistencia, de una mujer que se resiste al robo y que por eso lo ejecutan o pueda haber algún otro dato llamativo detrás de esta presencia de dinero, detrás de esta serie de conflictos que los vecinos fueron planteando y detrás del modo en el que la ejecutaron de un balazo en el pecho. Es lo que han declarado los vecinos, que esta mujer no pagaba el alquiler, que tenía un conflicto con el dueño del local, que ella trabajaba aquí pero que el dueño le exigía que le devolviera el local, que esta mujer no mantenía en regla. Esto siempre según los testimonios de los vecinos que están en la investigación y que esto había derivado en un conflicto muy importante entre el dueño del local y la mujer que estaba prácticamente, según entiende la policía, viviendo dentro del local, no solamente trabajando sino viviendo. El otro dato que aportan los vecinos es que prácticamente no tenía movimiento el local, que no había clientes porque está ubicado en pleno barrio, es una zona en la que hay solamente casas bajas y como te decía, la estación de Don Bosco enfrente y que sin embargo tenía esta suma de dinero tan importante, unos 750 mil pesos en efectivo, nada de eso fue tocado por estos delincuentes que la ejecutaron de un balazo y escaparon. Vendieron en una moto dos personas, entraron al local, una de ellas se bajó, le disparó, pegaron la vuelta a la esquina y huyeron por el bajo vías acá de Don Bosco. ¿Ana, vos crees que fue un intento de robo y que ella se recibió? No, sinceramente no sabría decirte si hubo forcejeo o algo porque no lo sabemos, o sea, esto pasó anoche, ocho y cuarto de la noche y no lo sabemos. ¿Vos crees que por la personalidad de la señora del local pudo defenderse del ataque? Es probable, no lo podría asegurar, pero es probable que se haya querido defenderlo. A veces uno tiene reacciones que no... ¿Al frente? Lo supone. ¿Cómo era la relación con los vecinos? Mirá, yo sé que ella tenía algunos inconvenientes con la gente de la remisería, pero fue una cuestión de la estación, que le estacionaban los autos y eso, y tenía un carácter fuerte, pero ya reitero, no creo que nada justifica lo que pasó. Acá las motos, lo que yo quiero hacer hincapié es que acá en Don Bosco no hay seguridad. Le quiero preguntar, llama mucho la atención que a las ocho, claro, ejecutan a esta mujer, pero siguen encapuchados, es un lugar que tiene movimiento, tiene mucho tránsito. No llegan encapucha, en realidad llegan dos personas en moto, pasan por la puerta, dan la vuelta, baja uno, entra, y el otro da toda una vuelta en uno, pasa de vuelta por adelante del local, pasan unos en motos y sale corriendo el que teóricamente disparó. Pero no estaba encapuchado, tenía una campera con capucha y el que manejaba la motocicleta. O sea, que habían hecho un movimiento particular. O sea, pasaron y miraron, y los vieron y dieron la vuelta. ¿Usted sabe si esta mujer puede haberse resistido a un robo? Mirá, a mí no me gusta decir que la gente se resiste, yo creo que la gente tiene derecho a defenderse. Entonces, porque cuando la gente se defiende y el muerto es el delincuente, hablamos de justicieros, y yo creo que no es justicieros, es una persona que se defiende, y todos tenemos derecho a defendernos. Entonces, creo que la chica se debe haber defendido, porque quiso conservar sus bienes. Hace muchos años que tiene negocio, que trabaja, que más allá de su carácter y de sus problemas, y los problemas que tenía con todos los vecinos. Y bueno, una persona especial, yo creo que no estaba bien, no estaba una persona que necesitaba ser especial, médica realmente, pero eso no justifica que no haya tenido eso. No están armados, no están armados, a modo de actuación, no tienen, no tienen. Mirá, tendría que preguntarle al propietario, el segundo, el propietario contó, hace ya unos años que se nos paga el coger, roba luz, todos los servicios, no paga nada, de hecho era una persona, por eso le digo que no era una persona que tenía muy bien, y en sentido era una persona que vivía acá dentro del local, que vivía en la habitación del barrio, no salía de ahí, todo el día. No tenía ningún tipo de coger, estaba sola, claramente estaba sola, no se había trabajado todo el día, no había ningún tipo de coger. Te vuelvo a insistir, es una persona que no creo que estuviera muy bien, ella no abría la mañana, abría el primer día, no tenía horario, no tenía horario de cierre, podía cerrar a las nueve, para las once o a las doce o... Pero no... Ella no maneja dos hipótesis, como todo, merece un punto de robo, y que esté la vida del tren ropa del por medio, que cambia la condición, porque tal vez un ajuste de vuelta, ¿cómo lo vas con el medio? Mirá, yo te diría que el 99% no quiere decir que... No creo que haya tenido nadie nada que ajustar con ella, que se quejara porque le estacionaron los autos a la puerta, o que, no sé, eventualmente haya hecho algún tipo de actitud, haya tenido una actitud con alguien, no, no, no... ...que atendía este local de comidas para mascotas. Hay dos versiones, por un lado, el hecho de robo que no se llegó a ofenderse, y por eso la matan a estos pernos hombres que llegan encapuchados y no vamos a estudiar a la jugada. ¿Toma la atención la cifra, porque hablan de más de 700.000 pesos en el local? Sí, eso, la cifra que le llama la cifra a cualquiera. Lo que ocurre es que si yo te hablo de una persona que nunca salió del local, y que hace 4 o 5 años que no se la ve salir del local, que no paga alquiler, que no paga agua, que no paga nada, no gastaba nada. Todo lo que tenía estaba acá adentro, porque su vida estaba acá. Su vida estaba acá. Claro, un local que trabajaba como cualquier otro local de venta de alimentos para mascotas, digamos, más allá de este horario de cierre, y más allá de que esta persona vivía adentro, era un local que funcionaba con normalidad. Sí, sí, vendía alimentos para perros, nada más. No había ninguna cosa extraña, no había movimientos extraños, tenía muy poca clientela, eso es verdad, porque bueno, era una persona complicada, pero sí, tenía un problema. ¿Ustedes han tenido los locales que no se pudieron hablar de lo que no? De Vigra, de Vigra. De Vigra, ya lo ubicaron, le avisaron creo, pero de Vigra. ¿Y a ellos no han usado alquilando acá? Ella empezó alquilando, acá había antes otro propietario que vendía alimentos para perros, ella era empleada, un día el otro propietario no tuvo más, y ella dijo que le había comprado el local. La atención es que le han notado, la parecía en la convillera, ¿eso tiene que ver con este conflicto? Ella tenía conflictos con todos los vecinos, es decir, con la gente que vive arriba, que alquilan los del fondo, los remiseros de la esquina, conmigo, con la gente que estaciona a la puerta, con los de la casa velatoria, es decir, vos pensás que ha ido a la casa velatoria a los gritos a decir que le sacan el auto adelante, ¿no? Es decir, cuando cualquiera podía estar acá. Entonces, estamos hablando de una persona que no estaba durante el domingo. Pero bueno, la actividad de ella era sana, digamos, vendía alimentos para perros.